El planeta Nuevo Texas Hasta que un día, un hombre dotado con vista de halcón, fuerza de oso, agilidad de puma y oído de lobo, llegó para acabar con la terrible opresión. Este campeón de la justicia se llama Gravestar. 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 Hoy presentamos Las Manos Equivocadas. Gravestar. Él es mi primo, Twiss. Hola, Twiss. El radar muestra que una nave se aproxima, Bravestar. ¿Una nave? ¿Qué les parece a ustedes darme su experta opinión sobre la nave que se aproxima? Claro, seguro que sí. A Twiss le encanta volar. El equipo muestra que es casi tan grande como un refrigerador. Sí, es grande, pero no es un refrigerador. Entonces debe ser una nave enemiga. Y es una nave enemiga, Crank. Es un problema. Bien. Yo estoy más listo que nadie para enfrentar problemas. Parece que alguien está bajando de la nave. Y los forajidos se dirigen hacia el desierto. ¿Qué se imagina usted que sea, comisario? No tengo la menor idea, pero iremos a investigar. Mira, Foz. Es gente que viene del espacio. Twiss hará amigos. No, 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 Twiss. Twiss será amigo de los extraños. Twiss, será mejor que regreses, primo. ¡Ven! Hola, extraños. Twiss es un nuevo amigo. Twiss será su nuevo amigo. Ay, creo que no. ¿Me equivoco? Apártate de mí, pequeña cosa horrible. Será mejor que vaya a auxiliar a nuestros amigos. ¿Qué te parecería enfrentarte con alguien un poco mayor, amigo? ¿Qué te parecería enfrentarte? ¡Vámonos! ¡Vaya, tiene juguete nuevo! ¡Alejense! Este es el comando del ejército Kran. Comisario, solamente estamos aquí para adquirir Kerium para un experimento científico. Entonces parece que fue un malentendido. He observado todo desde la nave espacial. El guerrero será castigado. De acuerdo. Solo mantenga a su gente bajo control. Ahí viene otro gatote, comisario. ¿Otro gato? Soy el médico de la nave, comisario. Estoy aquí para examinar a los guerreros y obtener medicinas. Será mejor que obtenga su medicina y se marchen. Estaré muy contento de partir. Nosotros los Kahn no sentimos cariño por los humanos. Y eso que apenas acaban de llegar. ¡Brave Star! Han aterrizado en las llanuras torcidas. Justo cerca de la cima de la montaña torcida. El médico Clayton se encuentra allá. ¡Brave Star llamando al médico Clayton! ¡Brave Star llamando al médico Clayton! ¡Brave Star llamando al médico Clayton! ¿Me escucha, doctor? ¿Qué puedo hacer por usted, comisario? Una nave de batalla Kahn que está aterrizando cerca de usted. Quiero que investigue a qué van. Pero tenga cuidado. Lo haré, Brave Star. Claro que voy a hacerlo. Bueno, los acabo de ver justo sobre esta colina, Doc. Pero escuché que estos forajidos Kahn son muy peligrosos. Seguramente por eso el comisario desea que investigue. ¿Qué estarán buscando? Eso parece ser un super cañón. Comandante, el cañón ya tiene la carga de Kevin. Bien. Dispara el destructor. A la orden, señor. No puedo creerlo. Ha desintegrado esas enormes rocas. Es el arma más poderosa que jamás haya visto. Si no hubiera visto eso, jamás lo hubiera creído. Esas enormes rocas. Me gustaría poder escuchar lo que comentan. Quizá puede utilizar el estetoscopio para escucharlos. Lo que ustedes vieron es solo el comienzo, Dr. Singer. Combinado con la energía del Kerium, su poder es ilimitado. Así que se activa con Kerium. Sí. Usted ha sido médico de la nave por mucho tiempo. Tal vez haya olvidado cómo ser un guerrero Kahn. Así que este día usted irá de patrulla con los guardias. Mientras nosotros nos preparamos para utilizar al destructor una vez más. Y he decidido que lo utilizaremos para... Conquistar la galaxia entera. Comenzando por Nuevo Texas. Clayton llamando a Brave Star. Brave Star está en camino hacia la mina diamante, Doc. Dijo que lo encontraría allá. Yo estaba aquí antes de que usted llegara, comisario. Cuando salí de la mina, todo el Kerium había desaparecido del furgón. Quizá yo pueda darle una pista de quién robó ese Kerium, Brave Star. Los Crank están experimentando una superarma que se alimenta de Kerium. Jamás vi algo semejante. Volaron una enorme roca. ¿Qué? Y van a utilizarla para hacer volar este planeta. ¿Hacer volar Nuevo Texas? Lléveme allá, Clayton. ¡Túis conduce, de acuerdo! ¡No, no, no! ¡Te digo que no! ¡Túis, detente! Ve a usted mismo. Demonios, Altarines. La cima de la montaña torcida ha desaparecido. Esa clase de poder podría llevarnos al fin, si está en manos equivocadas. Poder en las manos equivocadas. Poder en las manos equivocadas. Relámpagos, intentaré con una roca más grande. ¡Oh, no! Le disparé a la cabaña. ¡Shamán! Yo... Yo... Es que no sabes cómo se utiliza eso. Sí, Shaman. Es un arma de seguridad que usan los mineros. Y aún así, tú la usas como un arma de destrucción. Sí. Lo siento mucho. Has tenido suerte. Solamente has destruido una cabaña vacía. Pero la próxima vez puede haber alguien dentro de ella. En las manos correctas, esos artefactos pueden usarse para el bien. Pero también pueden ser usados para el mal. En las manos equivocadas. Y algún día, tú aprenderás que algunas cosas son muy peligrosas para estar en manos de cualquiera. Muy peligrosas para estar en manos de cualquiera. 30-30, haz contacto con el comisario galáctico HQ. Dile que necesitaremos un crucero de combate. No, dile que serán dos cruceros de combate. Ya lo tengo. Atención. Nuevo Texas llamando al HQ galáctico. Antes de que lleguen aquí, los Crank podrían destruir la mitad de Nuevo Texas. No si nosotros destruimos el arma primero. Temo que usted no podrá hacer eso, comisario. Sabe, acabo de llamar a una patrulla. Así que nos volvemos a encontrar, comisario. Pero en esta ocasión, ustedes son nuestros prisioneros. Se los estoy advirtiendo. Dejen sus armas. No se muevan o abriremos fuego. No. Luis, detiene esta cosa, por favor. Luis se divierte conduciendo. Es muy peligroso, amigos. Pero parece que tendremos que... ¡Fuerza de oso! ¡Fuerza de oso! Siento tener que lanzarles esto, amigos, pero... ¡No, no lo hará! No puedo abandonarlos todavía, compañeros. Nos estamos divirtiendo mucho así que a congelarse. No se mueva. Este láser quirúrgico puede ser un arma terrible. Atrapé a otro, Bravestar. Es muy extraño. Pero a juzgar por su vestimenta, parece ser un doctor. Será mejor que nos lo llevemos... ...para interrogarlo. Conmigo no obtendrán información. Yo soy el doctor de los Crank. Pero también soy un guerrero. Y su enemigo... Yo les tengo mucho respeto a los médicos, amigo. Pero no a los que lastiman en la misma medida en la que curan. Luis, la próxima vez... ...caminarás. Muchas gracias por librarnos de estos forajidos, Foss. Bueno, no fue exactamente un plan que digamos... ¡Ay! Oigan, vean a dónde disparan. Una patrulla Crank. Ahora tendrán que liberarme. Lo siento, amigo, pero tengo otros planes para ti. Análisis. Sensor de navegación Crank. Tendremos que acabar con ese sensor de navegación. Intentaré algo para mantenerlos distraídos. Los Crank los harán pagar muy caro por esto. Tú lo has dicho. Nosotros trataremos de llegar a ellos, así que será mejor encontrar un modo de acercarnos al campamento sin ser vistos. Del dicho al hecho, hay mucho trecho. Quizá. Aguacil, ¿existen algunos túneles dentro del valle? Un túnel, pues, un túnel. Déjame ver. Existe un antiguo túnel de emergencia. Cállate, Twizz. Este es un negocio de la ley. Déjame ver. Hay un túnel. Sí, es cierto. Yo conozco un viejo túnel secreto. Está en medio del campo. ¿Quiere usted que vayamos a él, comisario? Tú te quedas aquí, Twizz. ¿Entendiste? Aquí está la entrada, comisario. El sol del desierto ha acabado con el pequeño cerebro de Foss. Yo tampoco veo ninguna entrada, Foss. Es la puerta del túnel que usa la gente del campo para escapar de los enemigos. No comprendo cómo un médico puede ayudar a proteger tan mortal la arma. Cuando los médicos que hay en toda la galaxia están entregados a proteger la vida. Pero yo también me he entregado a pelear por los Crank. Estamos destinados a conquistar la galaxia. Ya debemos estar muy cerca. Un poco más y estaremos bajo su acampamento. Foss, es hora de comenzar. Foss les mostrará el camino. Allá está. Por lo que he escuchado, esa cosa es invencible. Su poder es infinito. Cualquiera estará indefenso ante ella. Si usted sabe algo que nos ayude. Nada pueden hacer. Y si así fuera, yo no se los diría. Entonces tendremos que destruir esa endiablada cosa por nuestra cuenta. El problema es... ...lograr acercarnos lo suficiente. Veo algo por allá que seguramente podrá ayudarnos. Discúlpame, amigo. Hay mucha gente en los alrededores. Repárense, porque allá vamos. ¡En marcha! Espero que este plan funcione, comisario. ¿Realmente cree que podamos acercarnos a esa cosa? Ya casi llegamos. Y mire, Doc, allí está el arma. Y los guardias. Ya nos vieron. Tendremos que actuar rápido. No podemos luchar contra todo ese ejército. Ahora, si pudiera activar el campo de fuerza en el momento preciso... Solo espero que su equipo sea tan bueno como tú lo imaginas, Bravestar. Eso espero, Doc. Es un impertinente, comisario Bravestar. ¿Preparados o no? Allá voy. ¡Sujétense! Allá va. El campo de fuerza está activado. Bravestar necesita apresurarse. Acabo de conseguir la receta. Estas se utilizan para hacer dormir a los pacientes por un tiempo. Probemos si funcionan con los Crank. Es hora de que el plan que ustedes idearon se lleve a cabo. Espero que ustedes dos sepan lo que hacen, Foss. Foss va en camino. Debe haber una manera de acabar con esta cosa. No hay ninguna. ¡Atrápelos! ¡Manténgalos lejos de nuestra máquina! Con ella podremos gobernar la galaxia... ...y destruir a cualquiera que se ponga en nuestro camino. ¿Has escuchado eso, Zinc? No usaré ese aparato más que para destruir a su propio pueblo. Tarde o temprano, ellos pelearán sobre quienes tengan poder... ...y usarán su máquina entre ellos mismos. Pero... ...yo soy un Crank. Será mejor que empiece con estos tipos... ...mientras Bravestar se las arregla con los demás. Un hombre sabio me dijo un día... ...que cierta clase de poder no debería estar en manos de cualquiera. Usted como médico sabe lo preciosa que es la vida. Y creo que en el corazón sabe que tengo razón. Sí, Bravestar, lo sé. Yo también deseo salvar vidas, no destruirlas. Ayúdenos a destruir a esta monstruosa máquina. La máquina fue creada para ser indestructible. No existe de ninguna manera. Debe existir. ¿En dónde están los circuitos? En el sistema de rotación. ¿Y si la rotación fuera invertida... ...la haría estallar? Eso sería casi imposible. Es muy difícil cambiarla. Ningún humano sería tan fuerte. ¡Fuerza de oso! Tengo, tengo que detenerla. Tengo que hacerlo. Lo está logrando. Pero no puedo hacerla regresar. Lo logré. Tengo que mantenerlos alejados hasta que estalle. ¡Deténganla! ¡Se está sobrecargando! No lo dejaré hacer eso, comandante. Esto es algo que aprendí en la academia de comisarios. ¿Sabe lo que ha hecho? Lo sé, comandante. He quitado el poder de destrucción de las manos equivocadas. Y parece que usted tendrá más problemas que yo, comandante. Observe. La Federación Galáctica de Naves está aquí para charlar un poco con usted. ¡A la nave! ¡Debemos partir inmediatamente! Ellos no están tan deseosos de pelear cuando se dan cuenta de quién es su enemigo. Bien. Ellos se harán cargo de los Crank. No completamente. Yo no podría ir con ellos. Por favor, déjenme unirme a ustedes. Quiero estar orgulloso de mí otra vez. Quiero ser un médico. A mí me parece que necesitamos otro médico para nuestros consultorios distantes. Yo pienso que el doctor tiene razón. Usted ha demostrado que es de los nuestros, Doc. Usted nos ha demostrado que todavía pueden encontrarse, amigos, aún entre nuestros enemigos. Bienvenido a Nuevo Texas, Doc. Hola, amigos. La historia de la aventura de hoy trató sobre el poder. Cuando el poder es utilizado correctamente, puede brindar grandes beneficios a todos. Pero el problema es que algo así de poderoso atrae a aquellos que desean utilizarlo para sus intereses propios. Y eso era exactamente lo que los Crank querían. El poder debe usarse conscientemente y para el bien de todos. Esa es la única manera en que podemos vivir en paz. Y no solo como vecinos, sino como amigos. ¡Gracias! ¡Gracias!